Así es amigos de Todo Deporte Noticias, una vez más un nuevo año le decimos si creemos en este proceso de Olimpiadas Especiales. Estamos debidamente ubicados en el Polideportivo de la Ciudad Generaleña para conversar con Doña Roxana Valverde, quien es parte importante en el Comité Organizador de Apoyo y también de Coordinación Doña Rosa. Bueno, por supuesto, comentémosle a los televidentes de qué se trata, en qué consiste y qué busca este programa de Olimpiadas Especiales. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y estar aquí acompañándonos. Olimpiadas Especiales, lo que busca en sí es hacer que estos muchachos participen, creen dotes deportivas, sociales, compartan a nivel del pueblo, de las familias, de otros atletas de Olimpiadas Especiales. En fin, hacer una integración de lo que es los muchachos de Olimpiadas Especiales a nivel de todo el cantón. Hemos visto algunos, jovencitos, hombres y mujeres, a los que podríamos denominarlo de esta forma, su discapacidad les es notoria, otros no tanto. ¿En qué radica básicamente en aquellos a los que no les es tan evidente la discapacidad? Bueno, todos aquí tenemos, contamos que los muchachos para estar acá tienen que tener una discapacidad intelectual. Los niveles de participación aquí no son variados, nivel 1, nivel 2, de acuerdo a su capacidad física motriz, ya, en lo que es la participación. Ustedes verán que hay unos que son más veloces que otros, pero todos van en un nivel diferente. Y aquí los muchachos para estar acá tienen que tener discapacidad intelectual. Bueno, tal vez tú dices lo notorio por lo físico, pero en realidad todos somos un mismo grupo y cada uno viene a participar en su nivel. En este caso, ¿esta etapa abarca toda la región o es únicamente distrital? Contémosle a los amigos de TDN. Es cantonal, abarca todo lo que es el cantón de Pérez Celedón. Aquí están todas las instituciones, bueno, que hicieron su debido proceso en la inscripción de los atletas. También contamos con independientes que son los muchachos que ya no están escolarizados, pero todavía nosotros les damos cabida. O sea, el programa está para no solamente los escolarizados. Entonces, toda la persona que tenga una discapacidad intelectual puede participar en lo que son olimpiadas especiales. Posterior a esto, a esta fecha de acá en el Polideportivo, ¿qué sigue? ¿Hay niños, jovencitos, o bueno, personas clasificadas a una segunda o siguiente etapa? ¿Cómo está eso? Bueno, esa es la regional. Lo hacemos en un solo día, por eso empezamos tempranito, porque tenemos muchos deportes. Tenemos atletismo, que es donde estamos ahorita, que involucra pista y campo. Tenemos natación, tenemos fútbol sala, tenemos fútbol sala femenino masculino y niveles alto y bajo. Tenemos tenis de mesa, tenemos gimnasia rítmica, tenemos levantamiento de potencia, en fin, una diversidad de deportes. De aquí vamos a una nacional. Entonces, de aquí tenemos que sacar hoy los campeones o las medallas de oro, por decirlo así, que vamos a la nacional, que son alrededor de este año de 120 atletas. Y más los entrenadores que van, o sea, hacemos una delegación de aproximadamente unos 150 personas que van para una nacional en noviembre. ¿Eso, por dónde está previsto que se lleve a cabo, doña Rosa? Bueno, las nacionales, hasta ahorita, están para realizarse en el Polideportivo Montserrat, en Alajuela, que ahí ya es la nacional. Eso fue el último dato que me dieron a nivel nacional. Esperemos que se mantenga y si hay un cambio, ahí lo hacemos llegar. La respuesta de las escuelas, ¿qué tal la cataloga, la considera? Bueno, excelente, excelente, excelente. De hecho, ha sido uno de los años que hemos tenido, que hemos contado, con más participación de atletas, el respaldo de los directores, el respaldo del director regional, don Homer Fonseca, es increíble, el apoyo que le da esta población a estos muchachos. Él, 100%, hoy tuvimos, contamos con la presencia de él, nos dirige unas palabras muy motivadoras a la comisión, que nos inyecta para seguir trabajando con ellos y ayudando. Y de verdad, felicitar a todas las escuelas que están aquí presentes para que estén aquí. Significa que han hecho un esfuerzo a nivel de instituciones, un apoyo de los directores que les han dado a los profesores de educación física, como los de educación especial, el respaldo para que traigan a esos muchachos acá. Independientemente de todo lo que significa, porque vienen de Pejiballe, vienen de división, de todos los lugares. Entonces, tienen su debido trabajito, el traerlos hasta acá y tenerlos puntual para la debida inauguración. En resumen, el balance es muy positivo, doña Roxa. Ah, sí. De hecho, estoy personalmente, y sé que de la comisión, porque somos un grupo, estamos muy satisfechos con este año, porque en realidad hemos recibido un respaldo, lo que es tanto de las instituciones como en la inyección de los atletas, que nos los topamos en la calle y nos dicen, este, profe, ya va a ser las olimpiadas, ¿verdad que sí? Y eso, y nosotros ya no podemos parar, ya nos debemos a ellos de aquí y para adelante, año con año. Ahí tienen, amigos de Todo Deporte Noticias, nuestra presencia, por supuesto, como medio informativo, nuestra obligación, nuestra responsabilidad de llevarles a todos y cada uno de ustedes estas noticias positivas tan necesarias en la era actual. Seguimos con más de lo que es esta cobertura de las Olimpiadas Especiales Regionales del Cantón de Pérez Celedón. ¡Gracias!